Hoy te dejo en el olvido No quiero estar contigo Ni con lo que pasó Ya he dejado el pasado Créeme que me ha pesado Toda la situación Que te quiero decir Que estoy mejor sin ti No te puedo mentir Sé que te gusta sentir Que me muero por ti Pero ese es el fin Pero ese es el fin Yo ya no quiero hablar Ya por fin he aceptado Que no eres para mí Si sigo recordando Porque seré a tu lado Nunca te dejaste Una, dos, tres, tres 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 Quién te quiero decir Que soy mejor sin ti No te puedo mentir Sé, sé, sé Que te gusta sentir Que me muero por ti Pero ese es el fin Pero ese es el fin Si Sé que es difícil decirlo, pero ya he decidido lo mejor para mí.